Bueno, nos vamos a ir hasta un lugar de Almería donde están de enhorabuena. Ayer conocimos que la Diputación había entregado a la Asociación Asalcido una subvención para poder llevar a cabo, para poder hacer realidad un proyecto importantísimo, el proyecto Viviendas Siglo XXI. Con esta ayuda la Asociación quiere dar el primer paso para construir un conjunto de apartamentos donde personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual puedan desarrollar una vida independiente. Es un proyecto fantástico. Y para hablar de eso tengo a Josefina Soria, que es la presidenta de Asociación Asalcido, al otro lado de nuestro cable de Internet. Josefina, Ina, muy buenas tardes. Hola, Alfredo, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Qué bien se te ve. Sí, qué alegría. Sí, sí. Y además, se te ve... Dime, dime. Que se me verá muy contenta y con mucha hambre después de ver lo que está ahí. Tú también, tú también la has padecido. Efectivamente. Se te ve con hambre, pero sobre todo se te ve con una sonrisa de oreja a oreja que no me extraña después de lo de ayer. Claro, claro, claro. Es verdad. Todavía me dura la sonrisa. Pues es que ha sido una cosa fenomenal, porque ya teníamos, ya lo sabéis, ya teníamos... Nos cedió el Ayuntamiento de Almería el solar donde va a ir construido este edificio. Y faltaba el primer empujón, que siempre es el más importante. Correcto. Sí, bueno, lo conseguimos a través de la Diputación Provincial. Estamos encantados, encantados. Es el ejemplo, Ina, de que cuando las administraciones se unen pueden hacer cosas grandes, ¿no? Hablábamos del solar, la subvención y ahora vosotros ponéis la ilusión, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis detrás de este proyecto? Bueno, pues la verdad es que bastante. Porque hace ya más de un año, creo, que el Ayuntamiento no cedió el solar. Bueno, es que encima con la pandemia, claro que hace más de un año, hace ya casi dos años. Porque con la pandemia, pues hubo ahí un frenazo que lo hemos soportado todos, pues nosotros en este proyecto mucho más. Porque es mucho más difícil conseguir, bueno, pues fondos para el inicio, poder ir a hablar con las entidades que nos pueden ayudar. Pero en cuanto pudimos, salimos corriendo. La Diputación fue el primero que conseguimos que nos ayudara. Y ahora vamos a ir, pues, a lo siguiente. Lo siguiente pasa, sí o sí, por la ayuda del IRPF de la Junta de Andalucía. La Consejería de Igualdad tendrá, no tendrá más remedio, no tiene más remedio que sumarse también a este proyecto. Porque, ya lo has dicho tú al principio, es importantísimo. Claro. A los chicos lo hemos ido retocando, sí, dime, dime. No, no, te decía que estamos viendo imágenes, precisamente, de la visita que hizo ayer el presidente de la Diputación, Javier García, a vuestras instalaciones, donde también hizo entrega, por supuesto, de esa subvención, ¿no? La entrega simbólica de la subvención. Y pudo conocer, pudo conocer de primera mano el trabajo que ahí se realiza, ¿no? Sí, ahora mismo, eso que estamos viendo, en el Centro Cubacional, donde hacen un montón de trabajo, la mayoría, además, por encargo, por lo que siempre hay un trabajo para ellos que hacer y que tienen una finalidad, no vamos a hacer por hacer, sino que luego eso, pues, tiene un beneficio, que es una remuneración económica, por el trabajo de ellos. Mira qué guapa se te ve ahí, mira qué guapa y feliz, se te ve ahí con el talón en la mano, como diciendo, esto no me lo quita ya nadie. Así es, ya nadie nos lo va a quitar. Bueno, y por supuesto, mira, le decimos nosotros también un regalo, porque esas tasas con las que hacen allí en el Centro Cubacional son de diversos sitios, de lugares de Almería, de Almería y también de la provincia, y bueno, supongo yo que tú también tendrás, Alfredo, y si no, mañana voy a ir. No, 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 tengo alguna en casa que nos sirve para desayunar con vosotros todos los días. Háblanos un poco de cómo habéis proyectado que sea ese edificio de apartamento. Pues, verá, son pequeños apartamentos, le llamamos apartamentos, pero claro, son pequeños porque en el edificio, pues al final creo que van unos 48, de los que la inmensa mayoría son individuales, para que cada uno, pues, son individuales aunque tienen cabida para dos personas, y entonces cada uno va a poder elegir de qué manera quiere vivir su vida, independiente de la de su familia, de la que ha estado viviendo hasta ahora. Y, bueno, pues esos pequeños apartamentos tienen una pequeña entrada, bueno, pues su cama, su sofá, su televisión, su pequeño microondas, digamos, para así de pronto se conectar algo, en fin, va a ser su vivienda, es su casa, pero en esa misma planta, son cuatro plantas de estos apartamentos, en cada una de las plantas va a haber un amplio salón, pero amplio, de unos 50 metros, exactamente, que es un salón para todos, en el que también, pues, habrá un comedor, habrá también una pequeña cocina, ahí sí, y bueno, también sofá de relax, para estar con otros, para compartir su vida, el que quiera, junto con otros, y el que no, uno se va a su pequeño apartamento y allí hace. Qué bien, qué bien. Estos van a estar también, no les vamos nosotros a poner, venga, este mueble aquí, aquel allí, no, que cada uno elija, según sus gustos, pues, ponga su casa a su gusto, y a su comodidad, y como más le gusta. Que hay que pinchar las paredes, que las pinchen, no importa. Qué bueno. Oye, y las familias, ¿qué dicen? Porque, claro, esto es un paso importante para la familia. No olvidemos que no hace mucho tiempo, esta posibilidad sería impensable para una familia que su hijo, su hija, con síndrome de Down, con alguna discapacidad intelectual, pudiera llevar una vida aparte de ellos, de los padres, ¿no? Afortunadamente, con colectivos como el vuestro, como Salcido, habéis ido derribando barreras, no solamente físicas, sino también mentales, que son a veces las peores, y ahora se ve esto muy fácil. Pero las familias, ¿qué dicen? Pues las familias, la verdad es que estamos, me incluyo, estamos convencidos, eso tiene que ser así, que nuestros hijos con síndrome de Down no dejan de ser personas independientes, necesitan llevar su vida a la que les guste y como les guste y con quien les guste. Es verdad que todos sabemos que eso es así y estamos convencidos. Sin embargo, pues siempre está ahí el susto, el cómo va a estar sin mí, es que... Pero nosotros hemos hecho estudios, hemos hecho también muchas reuniones para que nos cuenten los padres, la familia, qué problemas pueden tener ellos, cómo ven la vida de su hijo fuera de su casa. Y cada vez, y bueno, y nuestras profesionales, pues le han ido indicando pues qué es mejor para ellos y cada vez ellos, las familias, estamos mucho más convencidas de que eso tiene que ser así. De hecho, hemos hecho una encuesta en la que han contestado muchísimos de los socios, han contestado también los chicos mismos y sobre todo ellos, ellos sí que lo tienen claro, lo tienen clarísimo. Es verdad que lo tienen claro porque nosotros les hemos contado que también existe esta otra vida, que no tienes por qué quedarte a vivir con tu hermano cuando tu padre, a lo mejor... Ya sabes que las personas con síndrome de Down tienen unas expectativas de vida últimamente muy superiores a lo que tenían antes. Ya nos superan a nosotros, nosotros no iremos al otro barrio o a donde sea que no se vaya. ¿Ya te quedan muda? ¿Ya te quedan muda? ¿Me quedo muda? Me quedaré muda. Pero mientras, pues, ellos se quedarán hasta ahora, pues, con el hermano, con el... No, señor, ellos se tienen que quedar en su casa con los amigos, con los que están ellos bien, con los que están a gusto, con los que llevan años conviviendo y sin notar tanto cambio, desde luego, pues, seguro que lo van a notar, pero no tanto, no va a ser tan drástico como estar viviendo con el padre y que de pronto los padres ya no estén. No estemos. Bueno, ¿hay fecha ya para hacer la fiesta de inauguración o no? Bueno, claro, ya quedan nada más que 15 días. La verdad es que ahora nos cuesta, pues, eso, mucho trabajo de buscar si encontráramos que la Junta de Andalucía apuesta por esto sería maravilloso porque una vez que entremos nosotros en la ayuda del IRPF, pues, ya cada año posiblemente nos irá andando. Luego también, pues, tendremos que visitar a las empresas, a grandes empresarios almerienses que tenemos y, bueno, también nos podrán ayudar. En fin, la época yo sé que también es un poco complicada, pero nosotros ya no podemos aguantar más. Nuestros hijos van creciendo, vamos, ya mi hija es mayor que yo, así es que le tengo que dar a la colección. Pues, Ina, aquí estaremos para contar cada uno de los pasos que vayáis dando y, sobre todo, ojalá también podamos contar la inauguración de ese edificio de apartamento y podamos ver a vuestros niñas o vuestras niñas entrando en su casa individual, en su propia casa, independiente de sus padres. Ina, muchísimas gracias, enhorabuena, porque esto es fruto de muchos años de trabajo, de mucha perseverancia y, sobre todo, de mucho amor por vuestros hijos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Alfredo. Buenas tardes. Un abrazo fuerte. Adiós. Oye, y si quieres quedamos por ahí a la Fustra, no tengo inconvenientes. Ah, claro, claro, claro. Nos vemos ahí en la esquina, nos vemos. Gracias. Ina, buen fin de semana. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Qué alegría poder contar cosas como esta, ¿no? Adiós.